... Ardo tarea de los bomberos voluntarios en la noche de ayer, un incendio de gran magnitud se desató en un aserradero ubicado en Ruta Provincial 129, a 4 kilómetros de Monte Caseros. Finalmente se pudo controlar el mismo y así evitar mayores inconvenientes en el lugar. Ruta Provincial 129 Fuimos alertados por lo que sea el control policial de nuestra ciudad, que había un incendio ahí donde mayormente se conoce como El Chileno, en el aserradero que está por Ruta 129 de acceso a nuestra ciudad. Cuando llegamos, sí, el fuego ya estaba generalizado en gran parte. Bueno, coméntenos en un principio por qué ha comenzado este incendio, no con esas proporciones importantes. Sí, lo que manifestaban ahí algunos trabajadores que se encontraban, fue que incluso ellos mismos prendieron aprovechando la humedad, cosa que no se debe hacer, menos sin dar aviso a un cuartel de bomberos que tiene a pocos kilómetros de la ciudad, sin dar aviso, tomando conciencia que hay una ruta provincial al lado, que el humo puede ocasionar hasta accidentes. Tiene que medir todas esas consecuencias, tiene que saber medir. Vemos imágenes realmente impactantes de lo que fue. En un principio serían retazos, ¿no? Que lo que comúnmente es el desperdicio de la madera. Así es, agarró gran parte, después había como 70 metros apilables, también que pudimos salvar. Hicimos un corte general, o sea, no hicimos una sofocación general como se debe hacer, sino hicimos un corte para que el fuego no siga avanzando hacia el combustible que tenía sano, y bueno, después el fuego se autoconsume y se va apagando solo. Para ilustrar un poquito a los televidentes, allí se encuentra prácticamente a la vera de la ruta, y además hay una parte de montes, ¿no? Así es, hay una parte de forestales a pocos metros nomás, y la ruta, sin hablar, que está a 20 metros de la cerradera. ¿Es la primera vez que ocurre en este lugar algo similar? No, no, no. Lamentablemente tenemos que hablar de reiteradas ocasiones, y lo que más duele y más molesta, que son intencionales. ¿Considerando esta situación, usted no cree que se debería en alguna forma pedir que tomen algún tipo, ya sea recaudo, tener los elementos para, en caso de iniciarse el fuego, se lo pueda controlar? Así es, hay días que se puede prender fuego y hay días que no. Para eso está el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el cual ellos deben llamar y solicitar un turno. Entonces ellos, por el clima, te dicen la hora y la fecha que vos podés prender, y hasta qué hora. ¿Por qué? Porque hay una razón que siempre digo, la razón del 30 a 30, que no se puede prender fuego cuando hay 30% de humedad, 30% de temperatura, y el viento está a 30 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque están dadas las condiciones para que eso se te escape de las manos. ¿Cuánto personal le concurrió el lugar? Y fuimos con dos unidades pesadas, fuimos con un camión Eurocargo de 4.000 litros y un camión Cisterna de 25.000 litros, un total de 8 personal. ¿Qué tiempo le llegó a controlar la situación? Y salimos a las 11 de la noche y volvimos casi 3 y media de la madrugada, más o menos. Llevamos 8 personal por el fan de que no podemos llevar tanto y dejar nuestras ciudades protegidas, más que nada. ¿Pudo haber pasado a mayores? Sí, sin lugar a duda, con solo decirte que hay una ruta provincial al lado que es totalmente transitada, de acceso a nuestra ciudad y que comunica la ruta 125 también, y puede pasar cualquier tragedia. Gracias. 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 Centro Regional de Educación Superior Universitario Monte Caseros Eva Perón 1199 Gobierno Municipal Intendente Miguel Olivieri chirisa Lina de definition El arroba Intendente Miguel Commodidad Domin大 Buena la firma O enaudible Enaudible Law